Gracias amigos de BPI TV, continuamos haciendo un recorrido por las distintas facultades de la Universidad de Zulia. El día de hoy se llevaban a cabo las elecciones de todo el gobierno estudiantil. Nos encontramos específicamente en la Facultad de Ingeniería, donde se registró una situación irregular. Vamos a conversar con personas que se encuentran y les tocó presenciar la situación que se registró. Tu nombre y apellido, por favor. José Antonio Robles, arquitecto egresado de esta universidad. Cuando se estaba iniciando el conteo de los votos aquí de Ingeniería en las mesas de Civil, Geodesia e Industrial, cuando la plancha contraria vio que se estaba perdiendo allí, llamaron por teléfono a las personas que estaban postadas en este lado y inmediatamente hicieron unas detonaciones y arremetieron contra el recinto universitario, llevándose la caja, rompiendo el techo, incendiando con gasolina, amenazando con destruir todo y con golpear a la gente que pudiera estar haciendo llamadas. Hacemos un llamado a las autoridades a que se haga un proceso de investigación, a las autoridades de nuestra universidad, a los estudiantes. No se puede ir con violencia. Es una actividad que se desarrolló pacíficamente, sanamente, donde los estudiantes vinieron a votar. Y bueno, de verdad que estamos todavía asustados por las detonaciones. ¿Tienen identificadas las personas que estaban aquí? ¿Hay alguna persona conocida? No tenemos identificadas las personas, pero presumimos que fue la plancha contraria al verse obviamente en desventaja porque se iba cantando un voto para una, un voto para otra y ahí se ve la cartelera, cómo iban las elecciones. Aquí está la prueba. Aquí vemos cómo la plancha de la unidad iba ganando ampliamente. La plancha de la unidad en esta mesa iba ganando. Ya notificaron al consejo de lo que estaba ocurriendo. Ya que se han registrado incluso tres irregularidades. Incluso en la escuela de nutrición lanzaron una bomba lacrimógena. O sea, ustedes no estaban también como que alerta de que esto podía ocurrir. Sí, estábamos alerta, pero obviamente ante hechos de este tipo con armas, con pistolas, muchas personas, aproximadamente 10 personas con armas arremetieron aquí hoy. De hecho, ¿cómo ingresaron? Porque vemos que la puerta estaba cerrada. Aquí se ve el techo roto, es un techo de lámina. Lo rompieron, obviamente penetraron y amenazaron con pistolas y las cajas las tuvieron que poner en la puerta para poderse llevar todo. Porque el conteo lo estaban haciendo en este lugar. Lo estaban haciendo manualmente y obviamente la plancha que iba obviamente perdiendo hizo el llamado para que vinieran a interrumpir. Bueno, amigos de BBP y TV, y vemos los destrozos, vemos como incluso la cerradura está bastante golpeada y como nos estaban explicando, ingresaron por el techo, rompieron parte del techo para poder ingresar a esta escuela y sacar las cajas con los votos que ya se venían haciendo el proceso de conteo. Es la información que les podemos suministrar a esta hora desde la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Zulia. Quien reportó, María Carolina Quintero, BBP y TV.